Hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, este día nos hemos venido a vagar aquí con el señor camarógrafo y quédense hasta el final para ver de qué es el vídeo y sin más que decir vamos al vídeo ya llegamos donde mi prima que tiene un gran palo de pepetos llenos pero a ver si vamos a poder bajar hola mira, dale de adelante dale duro y quieres este chiste y no, por la quebrada en América que bonito tío grabemos no, ahí es mi prima hola 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 probamos otra cosa hola 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 Cachale para que te mire Allí te van a saludar Iván, vay a enseñarnos Vay a enseñarnos Iván, porque nosotros nos habíamos Este gran muchachón nos va a enseñar Y nos va a borrar los pelos también Vamos, veniste Porque estaba de todo la ponte Ahí está, ahí nosotros pensábamos que... Y le gustan a ti Mejor A ver si va... Bueno, los tiene que bajar El señor camarógrafo, porque yo no sirvo Para montarme la espalda No, de esas claves Están algo altos Pero mi mamá florea allí Pero de esas claves No, de esas claves No, de esas claves están Pero de esas claves están algo... Los de arriba están algo gordos No hombre, sabe Mi papi hubiéramos traído lo bueno Lo bueno que te lo van a agarrar No te logra bajar uno en 3 años Ah, y lo vamos a echar Es algo caca para los pelos Es algo caca para los pelos Es aguacal vamos a llenar Sí, mira estos que gordos están Sí, pero mi mamá Hey, a ver si conocerán los peces Ese aguacal vamos a llenar Ah? Vaya el ayudante Ya nos trajo palos Ya nos trajo palos No hombre Eso le iba a decir Esta es una fruta salvadoreña Que aquí Casi en toda el área rural En el campo Hay palos Miren Le da pena Le da pena Pero aquí en las casas Aquí no hay así Estos están en el monte No, pero hay varias gente que tiene Mire, ve Lo que le quiero decir Que es a ver si en otros países Se dará esto O alguna vez lo han comido Coméntenos allí Si alguna vez han comido O oído hablar de esto Tal vez bajamos uno Para enseñárselos de cerca Ya le vamos a dar una mancha Mira aquellos que gordos están Mira, esto no se viene Mira, Bobby Ahorita el señor camarógrafo Va a bajar algunos pepetos Están bien buenos Bien gordos Ya les vamos a enseñar Que rico están Yo los voy a juntar A esto vamos Espérame Pero como voy a hacer Para grabar y juntarlos No puedo No puedo Dijo la niña Marta Ajá Así Uno pudo bajar apenas Qué cosa Qué emoción veí que lo pegan No pueden bajar Los pepetos con ese palo Cómo no mi amor Ya lo estamos bajando No quiere uno Ay, pero Le da pena Estos son los pepetos Miren, ya los bajó aquí El señor camarógrafo Ya los vamos a mostrar por dentro Como son Déjenme 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 Oh, chica Allí vaya apuñándolos Y de ahí los vamos a recoger Qué gordo Miren qué gordos Estaba Por dentro tiene una semillita blanca Que tiene una conchita Que es la comida Lo que se come Son bien buenas Toda esa rama está Toda esa rama está Bien gorda Vaya Vaya Y hay gente que se sube Ya se han subido aquí en este palo Ya está en su cancho Miren todos los que bajamos Pero porque nos ayudó la dueña Si no, aquí estuviéramos todavía Miren todos los que bajamos ya Está la guacalada Que los traje Están bien gordos Pensamos que no le íbamos a llenar Pero... Espere, los vamos a enseñar Cómo están por dentro Ya lo vieron va Para la gente que no los conoce Porque ahí no ves gente Todo el mundo Hasta chino ¡Ay! No salió un gusanado No, pero estos de aquí para acá están buenos Miren Ve Para los chinos le gustan un gusanado Ah, sí, es cierto Vamos a abrir otro A ver si no sale sanito Este no salió gusaniendo Salló bueno Este está bueno ve Ve Espere Es blanquita la comida buena que tiene Ajá La semilla no se come Porque esa le puede dar dolor de panza Y es amarga Solo se come la conchita Que esta es comida bobo Es para entretenerse Pero como ya ven que uno que vive en el campo Tiene que sobrevivir de nuevo De nuevo ¿Van que sí? Que tiene que vitamina Vaya, que tiene que vitamina Vaya, que tiene que vitamina Diga, diga otra vez Que vitamina 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 Vaya, mira Ve que a usted le gustan los pepetos Ve que sí Ve que sí Y él es el dueño de la finca donde andamos ahorita Vaya, ven que hace Ahí lo vamos a correr Vaya, vaya Vaya, vaya ¿Qué es el problema andar chucho? Vaya, vaya 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 Y la Natalie cree que Ya me voy a ahorcar Cree que es su vida No, mamá Al palo No Hasta los dedos La boca Vaya Esta conchita Toda tierrosa Pero porque andaba juntando Nadie me grabó juntando los pepetos Porque andaba juntando los pepetos Ando uñas en las tierras Ve Ando tierras en las uñas Ve Aquel el más bueno lo ha dejado allá destapado Ve Esta es la semilla Esta no se come, se bota Miren Y los gusanos se bota también Así anda O sea, no quiere Ya agarré Ya agarré La pata sola Es una grande La pata sola Ya vamos a armar Con esta Llenamos el guacal ¿Qué? ¿Qué? Yo voy a hacerle así chuchito lento No, no puede De ahí vas a tener que quitarse las camisas para que las lleven No, no trajimos bolsas Fue gran puchicas y no trajimos nada Pero es que para subirse hasta allá arriba no está fácil Está bien alto Gloria Así que ahora ya vas el pago Yo ya lo pago Y después lo aguanté No pudiera me lo llevara Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a hacerle una rama Miren Cortada por mí Tiene Cuatro jocotas Cuatro jocotas Cuatro jocotas Cuatro jocotas Usted tiene la costumbre de equivocarse Siempre me equivoco Es que yo hablo muy rápido Pero le ando bien soplada Lo soplan a uno En la noche Es mejor la pedurrera No lo despenica No lo despenica Voy a bajar aquella y no lo despenica ¿Cuál es? Aquella Porque están allá ¿Eso? Sí Bueno, pues seguimos Aquí es una foto Es buena hora de embolsarlo Estamos haciendo las divisiones Porque van para tres hogares Aquí hay uno De estas puedes comer mil uno Que no se llena mucho Primero aquí ya vamos Aquí vamos un parque Aquí vamos otro parque Y aquí otro parque ¿Y pensamos que no iban a Poder bajar? Yo pensé que no iban a bajar ¿Por qué? Porque nadie puede subir al palo Para eso están las varas Pero para eso existen las varas Véngase Pero pueden traer una cifra Una escalera No se acuerda cuando andaba En aquel palo Volando Mi tía Liz ¿Cuántos abajo ya? ¿Ah? Una ¿Uno? Tira ese palo que está ahí Vamos a ver si debajo uno Vamos a ver si debajo uno ¿Vale? Mi pepe Ahí está Mira 100 abajo Ya sé Ya sé ¿Qué es eso que están ahí? Todavía es los números a fiados ¿Cuántos abajo ya? Uno Dos Dos Llenos de humilas Vaya Llenos de humilas Llenos de humilas Uy chicas Vaya muchas gracias Miren con el ayudante Llenamos las bolsas Estos eran Enjoguitados Estabas Allá Hasta los Quijados Me dieron tanto Gracias Mira Te ayuda el niño Ya sirve Aquí están unos grandísimos A ver si te sale de alto y van para los palos No A ver Mami yo llego de usted y usted No Pero es No 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 en este otro vídeo espero que les haya gustado no olviden darle like y suscribirte y yo me voy a quedar terminado de despenicar aquí para llenar el guacal porque de aquí tenemos que ir repartiendo por toda la calle que encontremos saludos hasta la próxima